Rosario Central en el gigante de Arroyito ante Godoy Cruz, penal para el Canaia, minuto 84, va el guardameta Gaspar Servio, remata con derecha y anota en el arco del Ruso Rodríguez. Gol de Rosario Central que espera por el Apache Carlitos Tevez, el guardameta Gaspar Servio de penal, pone el 1 a 0.